¿Puedo estar como coordinador, por favor? Continuamos llamándose adelante a la señorita Jara Quiana Margarita Rodríguez. Continuamos con la señorita Mayrovis Mineris, como titular. Licenciado Carlos Miguel Rodríguez, por favor, pasárselo adelante. Señor Juli, amado Librito, por favor, pasárselo adelante. Al igual. Licenciado Igor Vidalis Alcaño, pasárselo adelante. Llamamos a la licenciada Anette Quiñones para que junto al licenciado Abreu puedan hacer la juramentación de la Junta Local de Proyección y Restitución de los Derechos. Bueno, Kelvin Abreu, quien es el nuevo coordinador del directorio municipal, quiere que yo le acompañe aquí en la juramentación, en la toma de juramentación de los nuevos miembros de la Junta Local de Protección y Restitución de Derecho. Pero según lo estipula la ley 136-03, quien tiene que tomar el juramento es el coordinador del directorio municipal. Así que yo le voy a pasar el micrófono y eso es sencillo. Comprométalo a ellos ahí, a que hagan el trabajo a favor de los niños. Que yo levante su mano, entonces usted le dice, entonces Dios y el pueblo y el presente público que está aquí, se lo tomará en cuenta. Su sensibilización es comprometenlo, licenciado. Su sensibilización es comprometenlo, licenciado, 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 licenciado. Bien, vamos a un abrazo por todos. Júranos ustedes tomar parte de este comité municipal local para proteger los derechos de los jóvenes, niños y adolescentes del mañana. Esperemos en Dios, todos los aquí presentes, que esto se lleve a cabo, que seguramente la invitación permanezca hoy, mañana y siempre. Quedan ustedes con la invitación. Gracias, licenciado.